Los policías municipales de San Salvador del Seco resultaron lesionados luego de un asalto donde el botín fue de 400 mil pesos, cantidad destinada para el pago a beneficiarias del programa Oportunidades. Los delincuentes sacaron de la carretera a la patrulla y encañonaron a los elementos y al pagador de Cedesol. Alrededor de las 9 de la mañana, con 30 minutos, la unidad P004 con placas de circulación SJ53-558 del estado de Puebla regresaba de retirar 400 mil pesos de Bancet y su costal ciudad de Cerdán. El dinero se le ha utilizado para pagar a 350 beneficiarios de las comunidades de Santa María, Coatepec y Paso Puente Santana perteneciente al mencionado municipio. En la unidad viajaban tres policías municipales, dos en la batea y el chofer, además el pagador de Cedesol. El conductor de la unidad informó que se percató que en el entronque de San Miguel Texlapa el cual conecta la carretera federal del seco Esperanza, una camioneta Cherokee color azul marino estaba estacionada. Pero al pasar, la patrulla arrancó y fue tras ellos. Al entrar en el tramo carretero conocido como las Curvas de Santa María, la camioneta les dio el cerrón sacándolos de la carpeta asfáltica. Por el movimiento, el tubular donde se sujetan los policías se zafó y ellos cayeron en la batea. De la Cherokee bajaron dos sujetos para encañonar al conductor de la policía y al pagador para despojarlos de dinero. En la unidad P004 quedó a orilla del kilómetro 9 de la carretera federal del seco a Zundilla, la mitad fuera del carril en un tramo inhabilitado después de una remodelación a la mencionada vía. Los policías lesionados fueron trasladados al hospital del IMSS en San Salvador del seco, donde el estado de salud de Gelasio Reyes Feliciano y Andrés Pérez Hernández se reporta estable e incluso esta tarde podrían ser dados de alta. El pagador de cesos, de nombre Rosendo Juárez y el chofer de la patrulla, fueron trasladados por elementos de la policía ministerial a las oficinas para su declaración. Además de los 400 mil pesos, los asaltantes llevaron dos armas tipo carabina marca Beretta, calibre 9 milímetros de manera extraoficial y de acuerdo a como ocurrieron los hechos, no se descarta que personal de Cedesol o de la Policía Municipal de San Salvador del seco estén involucrados en el asalto, pues alguien dio el pitazo de que en la patrulla se transportaba el dinero. Al cierre de esta redacción, el Ministerio Público de Ciudad Cerdán continúa con las investigaciones para integrar la averiguación previa. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal en el seco Puebla.